Cuando acabas los deberes es la hora de jugar ¿Qué vas a hacer esta tarde además de navegar? Está la videoconsola y en el móvil chatear También las redes sociales y la tele, ¿quién da más? Ay, diviértete, que hay muchas cosas que hacer Ay, diviértete y no abuses de internet Ay, diviértete, sal a la calle a jugar Ay, diviértete, ya mañana navegas más ¡Vámonos con esta rupita, Blatis! ¡Desearte campeano, Blatis! ¡Vámonos! ¡Vámonos con esta rupita! ¡Vámonos con esta rupita! ¡Vámonos con esta rupita! ¡Vámonos con esta rupita!